Tener una mascota es tener un nuevo miembro en la familia. Hay personas que prefieren como mascota un animal exótico y salvaje, pero al sacar un animal de su verdadero hábitat puede no ser la mejor idea. Esta es la historia de Travis el Chimpancé. Travis nació el 21 de octubre de 1995 en el estado de Missouri, en un lugar que ahora se conoce como el Santuario de Chimpancés. Sandra y Jerome Herald adoptaron a Travis cuando este solo tenía 3 días de edad, y desde ese momento fue un miembro más de la familia Herald. Jerome tenía una empresa de trailers y Travis a menudo lo acompañaba a su trabajo, sentándose a su lado dentro del camión con el cinturón de seguridad puesto y vistiendo una camiseta. El chimpancé también acompañaba a la pareja a las distintas tiendas cuando iban de compra y era muy popular en esa ciudad. Era tanta la popularidad del chimpancé que participó en varios comerciales de marcas famosas. Habiendo crecido entre humanos Travis era muy sociable y muchos vecinos recuerdan cómo jugaban con él y cómo obedecía tanto a Jerome como a Sandra. Travis era muy inteligente, podía abrir puertas, utilizar llaves, llevar vestidos y otras prendas a sus dueños, regar las plantas, alimentar a los caballos e incluso comer en la mesa con el resto de la familia. Era la mascota perfecta. También le gustaban mucho los helados, tanto que aprendió a diferenciar el sonido del camión de los helados cuando estaba cerca. Hasta sabía cómo iniciar sesiones en la computadora para ver fotos y solía también ver la televisión, usar el control remoto para cambiar los programas y hasta cepillar sus dientes. Pero tal vez sus dueños exageraron al considerarlo una persona. Ellos le permitían beber vino y en una ocasión lo dejaron conducir el automóvil. A pesar de ser un animal sociable, sus dueños nunca debieron olvidar eso, que aún era un animal salvaje. En el año 2003, mientras Travis estaba en el auto con Jerome detenidos en un semáforo, un peatón arrojó un objeto que chocó contra el automóvil. La ventanilla del lado de Travis estaba apenas abierta y el objeto entró por la abertura y lo golpeó. El chimpancé se desabrochó el cinturón de seguridad y salió corriendo tras el hombre que lanzó el objeto. Por fortuna no logró alcanzarlo. Travis no quería regresar al auto y llamaron a la policía. El incidente llevó a la adopción de una ley en Connecticut que prohibía mantener primates de más de 22 kilos como mascota. Quien tuviera un animal exótico debería solicitar un permiso. No obstante, la ley no se aplicó a los dueños de Travis, que pesaban a 21 kilos, ya que había vivido con ellos durante muchos años y no lo consideraban un peligro. Desafortunadamente, esta excepción tendría consecuencias terribles. Sandra Herold perdió en poco tiempo a su esposo víctima del cáncer y a su hijo en un accidente automovilístico. Entonces fue cuando se obsesionó más con Travis, lo trataba como un bebé, hasta se bañaban juntos. El 16 de febrero de 2009, una amiga de Sandra, Charla Nash, de 55 años, fue a visitarla. Travis conocía a Charla del trabajo de Joren, aun cuando ese día llevaba un peinado distinto. En un momento determinado, Travis salió de la casa con las llaves del auto y las mujeres salieron a buscarlo. Cuando el chimpancé vio que Charla tenía uno de sus juguetes en la mano, la atacó con fiereza, mordiéndola y arañándola en el rostro. Sandra, que por entonces tenía 70 años, intentó detener a Travis. Cuando vio que esto no daba resultados, lo golpeó con una pala y luego lo apuñaló con un cuchillo. El chimpancé se puso aún más furioso y Sandra se vio obligada a llamar al 911 para pedir ayuda. Al principio el operador creyó que se trataba de una broma, pero cambió de parecer cuando Sandra gritó, se está comiendo a mi amiga. Los rescatistas llegaron pronto, pero esperaron a que la policía también llegara para entrar al domicilio. Cuando finalmente arribaron, Travis corrió hacia uno de los patrulleros, intentó abrir una de las puertas y rompió un espejo retrovisor. Abrió la puerta el conductor y fue entonces cuando un oficial le disparó. Travis se volvió hacia la casa, donde lo hallaron muerto cerca de su caja. Charla estaba totalmente desfigurada. La mujer debió enfrentar más de 7 horas de cirugía en el rostro y las manos, realizada por 4 equipos de cirujanos. Lamentablemente había perdido sus manos, su nariz, sus ojos, sus labios y la estructura ósea de la cara, además de sufrir trauma cerebral. La familia Charla inició una campaña para recolectar dinero para pagar los costos exorbitantes de la cirugía. La mujer se mostró en público por primera vez luego del suceso durante el show de Oprah, en noviembre del 2009. En el año 2011 se sometió a un trasplante de rostro y de manos, pero debido a unas complicaciones debieron removerle las manos que le habían puesto. 15 meses después del ataque, Sandra falleció a la edad de 72 años. Y en el año 2012 Charla Nash recibió 4 millones de dólares, proveniente del patrimonio que había dejado Sandra. Al día de hoy Charla vive en Connecticut y ha trabajado muy duro para recuperar parte de su independencia. Ella es una inspiración para todos los que la conocen. Si el video te gustó dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete. Esto es Insomnio TV